el primer milagro pues fue lograr el ayuno y porque yo nunca había podido ayunar ni siquiera un día completo tal vez medio día pero ya me daba el hambre y ya no aguantaba y entonces cuando me enteré del ayuno y eso yo dije no como yo voy a si nunca he podido hacerlo en un día como yo voy a hacerlo en 40 días lo de 40 días para mí era imposible para mí era imposible bueno como ahorita no hay mucho tiempo no voy a contar todo pero lo que sí voy a contar fue un sueño antes del ayuno porque yo tenía mucho miedo porque yo había escuchado un poquito antes que les dolió mucho la cabeza algunas personas y yo decía yo soy madre soltera tengo tres niños dije si me pongo mal a mí que me va a ayudar con mis niños entonces tenía mucho miedo de hacer el ayuno y este pero tuve un sueño unos tres días antes como fue un sábado para domingo el primer sueño fue bonito me soñé que salí de mi cuerpo y me vi en una iglesia muy grande con muchos salones y había muchos niños cantando todos estaban cantando orando rezando y un adulto los iba guiando pero todos eran como güeritos personas güeritas después me fui a otro lado de la iglesia y ahí vi a como a tres o cuatro mujeres de mi color o sea ya hispanas como yo y este y estaban también de rodillas haciendo oración y me quedaron mirando y yo también las miré después de ese sueño vino otro más más feo pero a la vez fue lo que me animó a hacer el ayuno llegaron a ahorcarme no le vi la cara pero yo sabía que era el mal era un espíritu malo me agarró de la garganta y no me soltaba no me decía nada pero me empezó a ahorcar y yo traté de agarrarlo de sus manos y pude sentir pues obviamente sus huesos todo y su frialdad era estaba muy frío y la frialdad que traía se me metió en el oído izquierdo y este y entonces yo empecé en ese momento yo empecé a hacer oración no puedo recordar qué oración era no puedo recordarla pero no se iba yo estaba rezando haciendo oración y no se iba no se iba y entonces nomás de repente como que me solté o no sé nomás de repente mi garganta solita empezó a cantar un canto a María y ese canto ya lo había cantado antes pero ya no cantaba porque andaba alejada un poco de Dios entonces ese canto me lo sabía y entonces yo empecé a cantar un canto a María y con ese canto me dejó en paz se fue y entonces ese fue digamos mi si tenía un poquito de duda para hacer el ayuno o eso fue lo que me motivó a hacerlo si él pensó yo dije si pensaste que con eso me ibas a asustar es al revés porque para mí eso fue lo más decisivo yo dije tú no quieres que ayune por algo porque sabes lo que me va a pasar en ese ayuno y entonces dije entonces lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero hacer está bien o sea estoy en el camino correcto y eso fue mi digamos mi mi última motivo se puede decir ajá para empezar el ayuno y lo que he recibido en este ayuno el de 40 días es muy bonito porque a mí no me dolió la cabeza yo no me enfermé yo no tuve nada ningún síntoma de nada yo al contrario sentía mucha mucha paz mucha alegre y demasiada energía demasiada en el trabajo aquí en la casa donde sea y y otro regalo que me dio es que yo sé que es el Espíritu Santo ahora lo sé al principio no sabía que era pero yo pude sentir el Espíritu Santo pude sentir el fuego en mi cara una vez que estaba haciendo la meditación de las 24 horas creo que es en la cuarta hora y me dolió mucho lo que estaba ahí leyendo se trataba sobre que Jesús lavaba los pies y se arrodillaba y y dice y le preguntaba a Luisa Picarreta que que era lo que estaba haciendo y él decía que él estaba pidiendo sus almas surgiendo sus almas para que no se perdieran y yo me dio mucho dolor porque yo dije como tú señor de rodillas pidiendo mi alma quien soy yo yo le decía quien soy yo y lloré mucho me sentí mucho dolor sentí mucho mucho dolor comencé a llorar llorar y llorar me dolió tanto y luego también en ese momento me dieron ganas de cantar un canto de mi Jesús sacramentado y pero yo dije bueno no estoy en la en el en el santísimo dije yo pero me recuerdo que el padre Claudio dijo que él lo hacía a veces si estaba en la calle en un parque él cerraba sus ojos y se imaginaba que estaba que estaba ahí ante el santísimo y así esas oraciones entonces yo dije bueno voy a hacer lo que el padre dijo y entonces hice eso cerré mis ojos y con ese llanto que tenía con ese dolor empecé a cantar el canto a Jesús de mi Jesús sacramentado y en ese momento sentí ese calorcito en mi cabeza en toda mi cabeza en mi cara y sudé demasiado sudé como como nunca había sudado porque durante el ayuno yo no sudé aunque estaba trabajando yo no sudaba y ese día yo sudé muchísimo me escurría me bañé en sudor me bañé en sudor tardó tal vez como no sé perdí la noción del tiempo tal vez un minuto dos minutos no lo sé y en cuanto se fue o en cuanto ya dejé de sentir ese calorcito me tronó mi mi espalda mi cuello porque yo he sufrido un poco de la espalda dolor de espalda y cadera y todo eso y en cuanto dejé de cantar y ya no sentí eso este y me hice así me tronó mi mi espalda como si hubiera ido al quiropráctico y entonces este yo estaba bien pues emocionada no feliz por lo que había sentido que yo no sabía exactamente qué era pero me sentía muy feliz muy contenta y no fue la única vez fueron más veces que yo pude sentir eso fueron más veces y y también hice el de San Pablo pedí la gracia hice el de San Pablo de tres días y fue el más fuerte que siento yo que he vivido es muy fuerte porque ahí Dios me mostró la hora de la cuando hice la oración de sanación del vientre materno me mostró que yo tenía una herida de la niñez aunque yo ya sabía porque yo yo recordaba mucho eso que me había pasado con mi papá y mi mamá y mis hermanitos yo tenía siempre eso en mi mente y él me lo mostró me mostró me hizo sentir como niña yo lloré mucho 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 como nunca había llorado he llorado otras veces pero no como esta vez era como un llanto del alma no sé cómo explicarlo él me mostró que yo pues sí estaba tenía estaba traumada por lo que yo había visto con mi papá que nos asustaba y todo y me pude ver como una niña me sentí como niña conforme iba pasando la oración y lo que yo estaba sintiendo este me sentía como niña y tenía mis ojos cerrados y pero entonces yo me dio curiosidad abrí mis ojos porque yo dije es que porque me siento como niña y yo tartamudeaba como una niña no podía repetir a lo que el padre estaba diciendo en las oraciones porque tartamudeaba como que no podía hablar y yo me sentía niña y entonces yo abrí mis ojos y aunque mis manos estaban así muy juntas no las podía separar pero me miré mis manos y me las miré de niña como de unos tres tal vez cuatro años no lo sé me miré los pies y también yo estaba de niña yo me veí como una niña y entonces aunque yo ya sabía porque yo sí tenía todo ese tiempo tenía eso en la cabeza lo que había pedido con mi papá y entonces Dios me mostró eso y yo sentí que me sanó me liberó aunque no fue exactamente el primer día de San Pablo sino al siguiente día fue que igualmente volví a sentir el fuego del Espíritu Santo en mi rostro y ahí fue donde se me quitó todo lo que sentía ahí en ese en ese segundo día y también otro que me que me pasó igual muy bonito y estoy muy feliz quisiera gritarlo al mundo entero yo en la cuando tomaba la Eucaristía antes del ayuno era como me sabía como saladita la Eucaristía como saladita como normal como normal la hostia y después de que me pasó la sanación del segundo día de San Pablo y sentí el fuego del Espíritu Santo fui a misa de la una de la tarde y en ese momento que recibí la Eucaristía me supo dulce ahora ya no me supo saladita como me sabía antes ahora me sabe dulce y yo recuerdo que a ti Vero te pregunté si podía comulgar dos veces porque iba a haber dos misas pero no vi luego el mensaje y voy a decir no yo voy a comulgar dije yo y volví a comulgar y me supo igual dulce el domingo volví a comulgar y volví a saber dulce y yo estoy muy feliz estoy muy contenta no me cabe la emoción en mi pecho yo quisiera decirlo a todo el mundo porque pues yo dudaba dudaba y de la Virgen María también porque yo tengo amigas que son de esta religión y somos muy amigas y ellas pues que no quieren a la Virgen pero ahora con el sueño que tuve y todo esto que he pasado pues yo no tengo ninguna duda yo la voy a defender de quien hable mal de ella y de la Eucaristía también porque ve que ellos tampoco creen en la Eucaristía de la presencia real de Jesús entonces me hacían dudar y ahora con esto que me ha pasado yo estoy muy pero muy feliz es un gozo que sí que no sé que espero en Dios nadie me lo quite y yo estoy muy feliz porque él me ha mostrado su amor su misericordia y yo no me sentía digna de él no me sentía digna me sentía muy pecadora pero ahora como él me ha mostrado todo esto yo estoy muy feliz y siento un gozo muy grande eso es lo que puedo decir estoy muy feliz por todo lo que me ha pasado gracias es lo que me ha pasado Gracias.